estoy seguro que todos hemos encontrado algo en internet que nos ha puesto incómodos o nos ha hecho reír ya sean vídeos o imágenes pero también hay cosas en las cuales no deberíamos saber porque podrían arruinar nuestra virginidad mental y nos hace pensar que tal vez hay cosas que deban no estar en lo más profundo de la sociedad en lo más profundo de nosotros de nuestra mente te enseñaré algunas palabras que no debes buscar aunque sé que te picará la curiosidad esa curiosidad que mató aquel gato ya te voy adelantando que mucho de lo que verás aquí te va a incomodar sentirás un tanto de miedo mezclado con asco o repulsión aunque realmente lo mío no es el asco por así decirlo y he tratado de limitarme en realizar este vídeo amigos no se confundan este no es un top es una fusión de todo sin más por el momento temerales y temerarios hoy veremos las seis cosas que no debes buscar en google las imágenes referente a la palabra hambruna son realmente indignantes de ver ya que pueden herir tu sensibilidad la hambruna es una situación que da cuando un país o zona geométrica no posee suficientes alimentos o recursos para proveer alimentos a la población elevando la tasa de mortalidad debido al hambre y a la desnutrición o de causas relacionadas con el hambre teniendo en cuenta que el total de muertes diarias por cualquier causa es de aproximadamente 150 mil personas si buscas en google imágenes hambruna verás cientos de fotografía de niños en un estado grave de desnutrición casi todas las víctimas son provenientes de áfrica y las imágenes son realmente tristes de apreciar si te pones a buscar en google imágenes la palabra tripofobia sentirás un miedo o repulsión porque verás figuras geométricas muy juntas especialmente hoyos pequeños y rectángulos muy pequeños la tripofobia no es un trastorno mental sin embargo miles de personas afirman tener miedo de objetos con agujeros pequeños aglomerados como paneles hormigueros hongos y las cabezas en las semillas de loto ver esta clase de imágenes presentará algunos humanos síntomas como cosquilleos comezón o picazón en el cuerpo ansiedad incluso náuseas esta fobia puede ser relacionada con el miedo a los parásitos o a las infecciones no se confunda que este tema no está relacionado con la dermapatofobia en la red suele confundirse imágenes reales o simuladas de estas dos fobias en las cuales se muestran patrones de infecciones erupciones o lesiones cutáneas en el área de los ojos en personas las cuales pueden producir una impresión fuerte de miedo asco repulsión si eres amante del arte tal vez pueda gustarte este tipo de pintura yoko tatsushima es el nombre de una pintora japonesa natural de tokio de la cual hay muy poca información lo único que destaca son sus pinturas cuyo trabajo a primera vista resulta extraño y perturbador la mayoría de pinturas de tashishima nos ilustra figuras femeninas sin vida mutiladas o siendo corrompida por alguna fuerza maligna además alguno de sus trabajos recuerda vagamente a seres espectrales del folclore japonés también verás imágenes de la pintora realizando esculturas de muñecas con la misma temática su trabajo no nos es completamente ajeno pues una de sus pinturas ha sido utilizada para representar creepypastas como el retrato o el infierno de tomino en google imágenes podrás ver todas las pinturas de yuko tatsushima y muchos de ellos induce sentimientos suicidas en aquellos que la miran la tortura es el acto de infligir dolor físico o psicológico por parte de una autoridad pública o de alguien amparado por ella con el fin de obtener información o de conseguir pruebas para esclarecer un delito las diferentes formas de tortura han sido aplicadas también como pena corporal a los culpables de determinados delitos y entre las más salvajes que existen son métodos de tortura china en google imágenes encontrarás muchas fotografías de este tema muchas de ellas provienen de museos de china una de las fotografías más aterradoras es la tortura llamada bancos de tigre eran usados para estirar las piernas y brazos de las víctimas hasta romperlos este artefacto fue creado en la dinastía king muchas de las fotografías que encontrarás son ilustraciones que son reconstruidas de narraciones de testigos presenciales y de testimonios personales de víctimas si buscas en google imágenes en mi muse vídeos verás fotos realmente macabras y horribles a él se le considera el caníbal de retemburgo debido al asesinato y posterior descuartización y canibalismo a un hombre llamado brands con la que habría contactado por internet para satisfacer las fantasías de devorar y ser devorado él consumió hasta los huesos de brands en polvo fino los trituró para utilizarlos como harina grabó todas esas escenas en vhs y finalmente fue capturado por las autoridades en diciembre de 2002 el fbi confiscó las cintas e imágenes y las pocas que se conocen ahora pueden ser vistas en google imágenes entre una de las más perturbantes que nunca debe buscar en internet es llamado el piquero se rompe la cara aunque te diga que no lo busques sé que lo harás pero yo cumplo con advertírtelo es un vídeo muy fuerte catalogado como gore te lo imploro y hazme caso no lo busques sólo confórmate con lo que te narraré ahora piquero se rompe la cara o también conocido como clavado super gore todo ocurre en una playa de birut en líbano en el vídeo se puede ver a un adolescente que se lanza del borde de una vía y se resbala junto antes de clavar el respalón causa que falle al caer al agua y en vez de eso cae contra el concreto donde los pescadores se ubican para pescar impacta de cara con el concreto y luego cae al océano en un corto tiempo el mar se vuelve rojo por la sangre el vídeo sufre un corte y cambia una toma en un hospital en donde se ve que el pobre chico es atendido por los médicos y enfermeras su cara se ha dividido verticalmente en dos en la mitad inferior él continúa vivo y consciente es uno de los tantos vídeos fuertes que rondan en internet y se le ha calificado como un vídeo fake y otros creen que realmente pasó aunque en google imágenes existen varias capturas de este vídeo aún siendo fotografías son realmente perturbadoras de ver según muchas personas creen que el vídeo completo no es original pues es la unión de dos vídeos muy diferentes aunque en google imágenes existen varias capturas de este vídeo aún siendo fotografías son realmente perturbadoras de ver te lo digo como experiencia propia si ves el vídeo nunca más se borrará de tu mente y nunca más serás el mismo temerales y temerales no olviden darle like y suscribirse para seguir subiendo más información como esta o si quieres que hable de algún tema de tu agrado puedes comentar me encuentras en facebook y en twitter muchas gracias por haber visto el vídeo y espero que duermas bien hasta la próxima i Gracias por ver el video.